Todos creen estar enamorados hasta que no lo están más y no es real. Son solo palabras vacías. ¿Qué quieres realmente? Tú, ni tu papá, ni tu mamá. ¿Qué quieres de la vida? Quiero salir contigo. Deja de decir esas cosas. Estás bien. ¿Te seguiré gustando cuando me veas así? No. ¿No? No, jamás te verás así. Tú eres un 10, bebé. Y sé que suena loco, pero te amo. ¡En serio! Si ese resto de tu vida es todo para mí. Easy, tengo un plan. Tengo un plan. ¿What if I'm someone I don't want around? I'm falling again. I'm falling again. I'm falling. What if I'm down? What if I'm out? What if I'm someone you won't talk about? I'm falling again. I'm falling again. ¡Gracias!